Llevamos vehículos especiales en vacío, llevamos sobre 20 metros de largo, 275 de ancho. A lo mejor otros camioneros no los pueden llevar. Si miro para que puedan subir, circular por todos los sitios perfectamente. Ahora tengo que ir a cargar una vendimidora de olivas, que es bastante grande, pues si me queréis acompañar. Tienes que ir muy atento a la carga que llevas, no invadir el carril contrario. ¿Llevas muchos años con este tipo de camiones? Desde que me saque el carnet, hace 24 años. Mi padre ya llevaba este tipo de transporte y el que se mete en este tipo de carga muchas veces no lo suele dejar porque te gusta, me gusta este tipo de trabajo. Es más humano, más tuba tuba y gente que sabe el esfuerzo que cuesta todas las cosas. Combinas la faena para dormir lo máximo posible en casa. Pero claro, hay veces que no puedes y tienes que dormir ahí. ¿Cuánto cuesta un vehículo de estos? Este vehículo vale 120.000 euros. Un 30% más que un vehículo normal. El remolque también vale otros 120, 130, 140.000 euros este tipo de remolques. Aquí llevan 250.000 euros mínimo andando por la carretera. Ahora me dicen que no encontraré el camión allí. Ah, que no encuentren el camión. El terminal lo dejaste. Donde me ponían el papel, lo admitas, ¿eh? El diámeno a este teléfono, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, Nacho, te llaman los clientes coordinándote un poco la marcha para los días sucesivos. Uy, bueno, es aquí. ¿Por este camino nos metemos con el camión? Sí. Está un poco malo, pero no hay otro. Madre mía, ¿cómo está esto? Esta es la máquina que vamos a cargar. Esta máquina pasa entre medio de los olivos y los varía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos ya mucho tiempo con este mismo señor y nos hace los servicios que tenemos que hacer de finca a finca. ¿Dónde mandáis la máquina? A Caspe, a una finca que tenemos en Caspe. Sería posible, pero a base de muchas horas y mucho riesgo por la carretera. Los mínimos son 180 euros, 200 euros, cualquier viaje mínimo. ¿Y lo máximo que has cobrado? Pues hacer viajes a Andalucía, valen 3, 4.000 euros. De llaves de la... De llaves de la máquina. Es el momento más delicado de la carga, pero con este tipo de remolques no hay problema porque vas muy bajo, va muy bajo del suelo. Aunque la rueda casi se sale, ¿no? No, pero no hay problema. Espera, dale para atrás, dale para atrás. Nos toca sudar mucho, nos toca sudar mucho en las labores de carga y descarga. Es obligatorio porque tienes que señalizar perfectamente la anchura del vehículo, la anchura de la carga y la largura que llevas. ¿Y cuando vemos que va acompañado de la Guardia Civil o de la policía, eso por qué es? Sobrepasa unas medidas que hay, que son como 5 metros de largo o sobre 40 metros de largo. ¿El transportista tiene que pagar algo a la policía o no? Sí, 30 euros por agente y hora. El mismo, yo le daré una copia de esto y ya está. Hay puentes que hay que pasar al espacio porque llevamos una máquina más alta de lo que es normal para que la vibración del camión y todo no haga subir la suspensión y no rocemos arriba. No puedes ir a la improvisación con este tipo de transporte. Este puente vamos a dar un rodeo aquí alrededor de la GM porque en ese puente no pasamos por debajo debido a la altura que llevamos. Nuestra velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora o a 70. De vez en cuando te sueles apartar para quitar la caravana que llevas detrás. ¿Y qué es lo peor de estar todo el día en la carretera? La soledad de estar solo, los días que sale todo mal porque piensas llegar antes de la casa, no llegas. No puedes hacer vacaciones, no puedes hacer cuando quieres, piensas llegar a un día de fiesta, siempre se fastidia por algo. Los buenos ratos compensa con los malos. ¿Podemos llamar a tu mujer? Dime, Elena, que voy aquí con los compañeros de Aragón Televisión y me han dicho que te llame, que quieren hacerte alguna pregunta. Porque Alfredo es el trabajo que quería toda la vida y él es feliz trabajando en eso, entonces pues como vemos que él es feliz trabajando en eso, por otros también. ¿Y sufrís vosotros por él porque le pueda pasar algo? Hombre, claro, eso siempre. Lo que pasa es que nosotros estamos conectados telefónicamente durante todo el día. Y en el momento en que está ahorrado, en que no te contesta, pues sí te sufres. Que tengáis buen viaje. Hasta luego. Gracias. Venga, hasta luego, Elena. Su abuelo ya tenía camiones antes de la guerra, ya tenía camiones. Nunca se acostumbra, nunca se acostumbra. ¿Y discutís si a ti te toca a lo mejor estar mucho tiempo fuera o...? Se discute porque siempre anteponemos la faena. Siempre hay un cliente por encima de la familia. ¿Te remuerde a veces la conciencia de decir, este trabajo que tengo que hacer tendría que estar ahora con mi familia? Muchas veces. Aunque ellos no se lo creen, pero muchas veces. Vamos a echar un auto en el camino. Partimos los dos de jamón. Venga, vale. ¿Aquí mismo? Sí. Si vuelves, no se te hace tan pesado los días y días como otros compañeros que salen y días y semanas que están fuera de casa. Esa fama que tenían los transportistas de parar en club y todas esas cosas. Ah, no, no sé. Eso sería de otra época. Ahora no llegan ni para, pipas. Ah, ¿qué tiene? Muchas gracias. Las empresas no pagan dientas como pagaban antes. Los choferes tienen que llevarse la comida de casa, hacerse la comida en la cabina. El que no tiene para comer, que está en la calle, que no trabaja y tal, está mal. Pero el que trabaja y que no pueda comer. Hombre, es que es muy doloroso eso para mí. Nos vamos hasta Caspe a terminar la jornada. Que no haya ningún accidente, sobre todo. Venga, encantado. Igualmente. Hasta luego. Venga, vamos a ir.